Un día una sorpresa, mi abuelo me preparó con pedacitos de juguetes que quien sabe alguien rompió. Armando lo fue Armando con paciencia y mucho amor, si eras que bien lo hizo, él es Armando, mi robot. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, Armando tiene el poder que solo tienen los amigos. Cuando camino él me sigue con sus pasitos de robot y tira rayos de alegría por toda la habitación. Si yo me río, él se ríe y saluda como yo, juega todo lo que quiero, no me discute, elijo yo. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, Armando no me deja solo, Armando no es cualquier juguete, es mi juguete preferido. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, Armando tiene el poder que solo tienen los amigos. Armando no me deja solo, Armando siempre está conmigo, 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 Armando siempre está conm Gracias.